Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título En Valle de Sombra, Salmo 23, 4 Aunque ande en el valle sombrío de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En el camino por el cual avanzamos como rebaño del Señor, pasamos muchas dificultades. El salmista le llama Valle de Sombra y de Muerte. ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte por el cual es probable que estamos pasando justo en este momento? Hay varios valles. Uno de ellos es el valle, por ejemplo, de la enfermedad. Nos preguntamos, ¿por qué el medicamento no restaura mi cuerpo? ¿Por qué no hay un diagnóstico certero de parte de un especialista? ¿O por qué tengo que estar viviendo con esta enfermedad a mi edad? En fin, ese es un valle. Otro valle puede ser el económico, en el sentido que no nos alcanza lo que ganamos. O no tenemos un trabajo, o no tenemos un negocio que vaya creciendo. Al contrario, cada vez como que vamos para atrás y en lugar de hacer crecer el capital, más bien lo estamos disminuyendo. Es un valle de sombra. Hay otros valles de sombra. Por ejemplo, la indiferencia que pueda estar viviendo alguien con su cónyuge. Sí, con su esposo o su esposa. Y de pronto, en realidad, socialmente están bien, son bien vistos. Delante aún de la familia, pues, está adelante la pareja con sus atribuciones, sus responsabilidades. Y se les ve bien, pero a lo mejor hay una indiferencia y ese es un valle de sombra. O a lo mejor, esa brecha de edad que hay entre padres e hijos, entre una etapa y la otra, un ambiente distinto al que nos creamos y ellos también un ambiente distinto ahora. Y eso va trayendo fricciones, va trayendo problemas y va haciendo que en lugar de una relación armoniosa, haya realmente una separación y cada vez más prolongada. Ese es un valle. Yo no sé cuál sea tu valle en este momento. Tal vez sea el del trabajo, el del estudio, algún curso ahí que te hace falta tres, cuatro puntos, pero está cuesta arriba. Ese es tu valle. ¿Cuáles son las promesas ahora? Ahora, lo que podemos concluir acá, hay tres promesas para nosotros. Número uno, no temamos mal alguno porque Jehová está conmigo. No debo temer ningún mal porque Jehová está conmigo y está contigo. Número dos, no temamos porque la vara de Jehová, dice, nos infunde aliento. No, justo en ese valle de sombra y de muerte, ahí está la vara de Jehová que nos da aliento, que nos dice, ánimo, adelante, continúa. Tú puedes, no estás solo o sola, yo estoy contigo. Sigamos. Y número tres, no temamos porque Jehová simplemente le pone el sello de pastor. Y si Jehová es mi pastor, entonces nada temeré. No tenemos que temer porque Jehová es nuestro pastor. ¿Qué tal si de hoy en adelante le decimos, Señor, estos son mis valles o este es mi valle sombrío por el cual estoy pasando ahora? Pero hoy he comprendido que no estoy solo ni sola. Aquí estamos y juntos saldremos adelante. Llévanos con tu brazo poderoso, levántanos de donde estamos y en el nombre de Cristo Jesús llegaremos a nuestro destino. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Y este dio a tu salvación. F wszyscy. Gracias por ver el video.